Mi oración en el desierto Cuando todo en mí se cruza Mi oración en la necesidad Mi Dios todo lo suplirá Mi oración en el desierto Mi oración en el desierto Fue por mis pecados Que mataron a mi Señor Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de ser el que Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me rindo a Él Padre de Niebuje Padre de Niebuje Gracias Chile Gracias Chile Gracias Señor Ahora Pude Ahora Pude ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video